Monitor Latino, el sistema de monitoreo de música más eficiente y confiable de América Latina. ¿Cómo descargar sencillos de la herramienta Lanzamientos para Programadores de Radio? Lo primero que necesitas es solicitar una cuenta gratuita con usuario y contraseña para comenzar a descargar los temas más nuevos que no deben faltar en tu estación de radio. Una vez con tu cuenta y contraseña, accede a www.monitorlatino.com.mx e ingresa tus datos. Una vez dentro de nuestro sistema, podrás ver una lista con canciones titulada Nuevos Lanzamientos. A tu lado izquierdo, puedes ver un menú con las opciones Lanzamientos, Contacto y Cerrar. La lista de canciones está en el orden en el cual los sencillos han sido lanzados, pero si buscas uno en específico, puedes ir a la sección de búsqueda avanzada y teclear el nombre del tema y del intérprete. Una vez que hayas encontrado el tema, da clic sobre el título. Después de esto, una ventana se abrirá, la cual te mostrará un extracto de la canción. Para descargarla, selecciona Presiona aquí para descargar. Una vez seleccionada la opción, el tema comenzará a descargarse y en unos segundos estará disponible en tu bandeja de descargas para programación. Recuerda que la lista de los nuevos lanzamientos incluyen la fecha de registro del tema, el sello discográfico, el artista, así como el título del sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!